Mi nombre es Matías Raimi, yo soy egresado de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad del Pacífico. Somos una agencia encargada de ver los ecosistemas digitales de las empresas. Entiéndase todos los actores que afectan la presencia digital de una marca, desde el branding digital, web, social media, aplicaciones móviles, todo lo que sea necesario, todo lo que tenía que hablar entre sí para funcionar, es lo que vemos nosotros. Empecé trabajando en mi casa, después me fui a un lugar como ahora se llama Coworking, un taller compartido con más personas. Tenía mucha pega, necesitaba traer a una persona más, después a otra persona más, ya nos dimos cuenta que éramos muchos en ese lugar. Nos arrendamos a la oficina y por suerte en ese tiempo conocí a mi socio, como los dos queríamos algo muy parecido, entonces ahí ya nos asociamos y nació MRC. Ayudamos a los emprendedores que a la larga tienen buenos productos, tienen un producto que se diferencia, lo saben hacer, pero no tienen el tiempo ni el conocimiento para promocionarse, para tener una imagen digital. Un poco lo que hacemos, lo que yo hago en la agencia, llevarlo a ayudar a promocionar a esta industria. Cuando estaba en la universidad, la mayoría de los profesores paralelamente eran diseñadores, o tenían un background de diseño súper bueno, y un poco esa experiencia, no solamente el de enseñar la teoría, sino que el contar sus experiencias, es donde uno termina aprendiendo mucho. que te enseñen a manejar la creatividad, qué es la creatividad técnica, para que tú logres ser una persona creativa en tu día a día. Uno sentía que estaba esa posibilidad de hacer algo, de hacer algo más, de sacarle más el jugo que solamente ir a la clase. Ver algo, lo mismo que ve todo el mundo, pero solucionarlo de una forma distinta. ¡Gracias!